Contexto de la transparencia. Así es, tenemos este contexto de la transparencia con Leonor Gómez Barreira, Coordinadora Nacional de México. Infórmate que está en la Ciudad de México. Precisamente, Leonor, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Bueno, con un poco de gripa, pero ya, vamos de salida. Qué bueno. Pues el día de hoy vamos a retomar el tema del informe de la Universidad de Texas, cómo esto se ha convertido en un buen ejemplo del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Y es que este informe titulado Control sobre todo el Estado de Coahuila, realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en colaboración con el Centro Diosesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Ríos de Coahuila, ejemplifica una buena práctica en relación al ejercicio del derecho de acceso a la información. Y me voy a permitir explicar tres puntos por los cuales considero que esta es una buena práctica. El estudio se basó en el análisis de las declaraciones de testigos en juicios federales en Estados Unidos. Cuando la información es de interés público y afecta un derecho humano como la salud, la ciudadanía debe de contar con acceso a las declaraciones de los testigos. En México, pese a contar con una ley general de transparencia y acceso a la información pública, que ahorita vemos que enfrenta grandes retos en el tema de la implementación de esta ley, gran parte de este tipo de datos se pone bajo reserva, aduciendo a temas de seguridad y protección de datos personales. Pese a que ahora podemos solicitar versiones públicas, la información en estos temas suele encontrarse blindada. Y tenemos muchos casos en relación a este tema, donde se ha ejercido el derecho de acceso a la información, sobre todo temas que tienen que ver con violencia, ¿no? Está Yostinapa, también está el incidente de la guardería ABC, y muchos otros temas emblemáticos en México, donde todavía tenemos información reservada. El segundo punto importante es el trabajo de la Universidad de Texas en colaboración con el Centro Diosesano, porque suma esfuerzos y pone a juego las capacidades y el análisis detallado de la información. Coahuila, y en especial la Comarca Lagunera, cuenta con un gran número de universidades, sin embargo, no se han realizado investigaciones con un aporte tan significativo. Esto podría ser un referente para que las universidades se aboquen a fortalecer sus áreas de investigación con este enfoque basado en defensa de derechos. Y en general, ¿por qué no decirlo? Más trabajo de investigación. Y el tercer punto, los medios de comunicación que se han encargado de difundir el informe a una gran cantidad de público, con el trajín de la nota diaria y el trabajo de los equipos de redacción, que a veces suele ser extenuante por las nuevas dinámicas que ahora se tienen en los medios de comunicación masiva, pues pocas veces se voltea a ver con detalle la labor de la academia. En este caso, me parece que muchos medios de comunicación retomaron este tema hay que decirlo también a algunos medios de comunicación que solamente utilizaron aquella parte que fuera escandalosa para provocar mayor impacto, pero me parece que también hubo algunos ejercicios interesantes como entrevistas con mayor profundidad para poder escuchar las voces de las personas que realizaron este estudio. Y bueno, contar con información de interés público disponible, un equipo de especialistas con las capacidades y los recursos para la valoración de información y medios de comunicación interesados en la difusión de hallazgos, pues hacen que esta pinza se cierre y que se logre ejercitar de manera ejemplar el derecho de acceso a la información para todos. Leonor, bueno, sí, este es un tema que tal vez no tendríamos por qué soltar, sobre todo en lo que tiene que ver con la sistematización de la información, que creo que ahí es donde está la mayor virtud de este informe que se ha presentado. Una sistematización de las declaraciones hechas en juicio a quienes tuvieron una participación importantísima en lo que tuvo que ver con la delincuencia aquí en el estado de Coahuila y específicamente en función de un cártel de manera predominante. Pero a donde voy es, el gobernador, según una nota de Sin Embargo, ha dicho que, bueno, los medios nos vamos a olvidar del tema y que además este es un estudio realizado por jóvenes que yo no sé si lo que se desdeña es la juventud o la poca experiencia con la que se hizo, no lo tengo claro, será el gobernador el que lo puntualice o debería de puntualizarlo. Pero bueno, y es muy cierto lo que dice finalmente y aquí lo hemos anotado una y otra vez. Conocemos investigaciones, conocemos casos, conocemos pues todo lo que hemos conocido, no nada más a lo largo del sexenio en Coahuila, sino a lo largo del sexenio en el país. Y bueno, pues hasta ahí lo conocemos y luego de conocerlo pues habría que revisar pues quienes están purgando condenas por situaciones anómalas o por corrupción o por no haber hecho lo que tenían que hacer o por omisión inclusive, pues prácticamente no pasa nada. Sí, bueno, porque además se necesita que la parte de gobierno reconozca la realización de este tipo de espacios, ¿no? Porque si los que descalifican de bote pronto solamente por lo que algunos medios de comunicación tomaron o de forma más tendenciosa, porque no se explica en algunos medios, no digo que todos, pero no se explica o no se da el contexto de cómo surge esta investigación. Desde la perspectiva del lado de la academia y del lado del ejercicio del derecho de acceso a la información, a mí me parece un muy buen avance que ya se tengan, por ejemplo, acceso a este tipo de datos y que la gente también se aboque a estudiar esta información. Porque podemos decir que algunos dicen esto ya se sabía, pero hay una diferencia entre decir esto ya se sabía, a sistematizar esta información y darla a conocer y comprobar de dónde se sacan estos datos y además que la ciudadanía sepa cómo se hacen estos juicios en los Estados Unidos y que le permita tener referentes a lo que ocurre en nuestro país. Entonces, creo que sí tenemos que situarnos como entre lo que es y el deber ser y de ahí tener buenos referentes y poder decirlo de manera muy objetiva qué es lo que nos están quedando a deber para ejercer nuestro derecho. Porque hay un punto que a mí me parece muy importante. Suele pensarse que esto solamente está relacionado con el tema del narcotráfico. Y sí, desde una perspectiva, por supuesto, pero es el derecho a la salud y el derecho a los alumnos concierne a todo. Entonces, no es una historia más del crimen organizado. O sea, más bien es algo que da contexto a lo que está ocurriendo o ocurrió en unos años en Coahuila. Y pues no podemos dejarlo pasar. Nos quedamos con esta aportación que haces al caso. Pues muchísimas gracias, Leonor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un saludo. Leonor Gómez Barreiro estuvo con nosotros.